La guerra y las múltiples violencias cotidianas en Colombia atraviesan nuestros cuerpos y nuestros territorios. Las violencias contra las mujeres, el abuso de niñas y niños, los desplazamientos forzados internos y transnacionales, la vulneración de los derechos fundamentales de nuestras víctimas del conflicto armado y las muchas expresiones de un Estado ausente, fracturan nuestros tejidos sociales y rompen nuestros vínculos de confianza, hasta en nosotros mismos. Al mismo tiempo, en Colombia hemos resistido y hemos luchado por vivir en paz. La maestría en abordajes psicosociales para la construcción de culturas de paz nos invita a reconocer nuestra propia historia para comprender las relaciones de poder que configuran nuestro mundo y cómo podemos transformarlas. Gracias. 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 Gracias.